Comencé a estudiar arquitectura en el 2000, estudié en un colegio de Villas Artes y en el último año, en el quinto año de bachillerato en Venezuela siempre se hace un homenaje, se hace como un pequeño congreso estudiantil y ese año recuerdo que se hizo un homenaje a un arquitecto venezolano como un maestro de arquitectura venezolana que se llama Fruto Vivas yo estaba, digamos, indeciso si estudiar psicología o si estudiar diseño y basta que yo escuché a Fruto y yo dije, tengo que estudiar esto que este señor es y comencé la carrera en la Universidad de Zulia, que es una pública de Venezuela y comencé, tuve la dicha de tener profesores con conocimientos, maestrías y doctorados fuera de Venezuela, tenían un ámbito muy integral, muy dinámico, muy creativo y eso me llevó mucho a la experiencia de la sensibilidad de arquitectura pero de una forma poética, de una forma metafórica y por lo tanto de una forma conceptual creo que lo que más he podido atesorar de tener un contacto con jóvenes es la preocupación por la actualidad y siempre estar hay algo que los jóvenes tienen ya en la universidad sobre todo que es la actualización la búsqueda de la actualización, que es lo que está en boga y eso exige del profesor nunca estancarse siempre hay que estar pendiente de quiénes son cuál es el nuevo libro, qué es lo que están diciendo qué es lo que está diciendo Puljas, qué es lo que está diciendo qué es lo que dijo Zaha Hadid antes de fallecer o cuáles fueron las obras o por qué Bernard Chumi hizo en los años 80 la deconstrucción con el Parque La Bilet o cuáles son, por ejemplo, aquí los maestros a la vena, en Chile con el impacto de la arquitectura social y la actualización, cómo no solamente actualizarte sino además cómo estos grandes arquitectos hispanamericanos, latinoamericanos y europeos cómo puedo traer yo esa arquitectura de hace 100 años o colonial, o postcolonial, o moderna latinoamericana y traerla hoy, hacerle una reinterpretación y que sean críticos los muchachos ahora que no solamente sean creativos, sino que sean críticos y que puedan lograr formar su propio discurso su propia interpretación, con base, con concepto y que puedan también salir a la calle a venderse a sí mismos y vender su propuesta arquitectónica Hola, mi nombre es Marcos Represas y te invito a ser parte de esta familia de esta universidad que es la U Creativa somos la excelencia en la academia, en la universidad en la creatividad y salir a la calle a ser un excelente profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!